Bueno, vamos a hacer ahora un cha-cha-cha, un cha-cha-cha sabroso. ¿Ok? Esta se llama Decídete. Viene a Fencaíto aquí. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. You got it, right? Dime qué es lo que te pasa. ¿Qué temor tú te echabrasa? Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Si tú sabes que te quiero, eres vida sin mi anhelo. Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás cómo es el amor. Dime qué es lo que te pasa. ¿Qué temor tu pecho abraza? Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Déjala que siga andando. Oye, cuidado que es así. Déjala que siga andando. Déjala que siga andando. Oye, mujer, te lo pido, que si así, ¿hasta cuándo? Déjala que siga andando. Los aretes que le faltan a la luna. Déjala que siga andando. El sentimiento que yo siento, no puedo seguir ocultando. Déjala que siga andando. Ay, cha, 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 por aquí. Ay, cha, 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 por allá. Déjala que siga andando. Oye, el que lo goza puede y el que baila quiere. Déjala que siga andando. Ricky. Y no es Ricky, sino... O Dalís. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así muchacha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te lo pido, hay que ya siga hasta cuándo, déjala que siga andando, porque será que el amor, que el amor ya no da, déjala que siga andando. Ay, caramelo, caramelo entre tú y yo, eso quiero nada más, déjala que siga andando. Te lo pido, caramelo, 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 caramelo. Con mi chan-chan. Un aplauso para Odales Caro, una vez más, en el piano, en el tambor, Edgardo, aquí el flaquito.